Este 24 y 25 de febrero se llevará a cabo la edición número 19 del Festival de Pesca Hospital Tomás Casas Casajús Río Tierraba 2018. Esta es una actividad abierta para todos los amantes de la pesca. Al principio era un torneo de pesca que se hacía con solo funcionarios del hospital. Existe un comité organizador en el hospital con funcionarios del hospital y participaban solo funcionarios del hospital. Después se fue proyectando hacia la comunidad para darle mayor relevancia al evento y ahora ya trascendió las fronteras de la región. Entonces viene gente de todo el país, viene gente de San Carlos, viene gente de Guápiles, viene gente de Cartago, viene gente del lado de aquí del Pacífico Central y también gente de aquí de Pérez de León. El arranque está programado para la madrugada del sábado 24 de febrero en el embarcadero de Ciudad Cortés. En este punto las embarcaciones deben devalorar la tabla de mareas, mientras que por la noche estarán con actividades recreativas y se continúa el domingo con competencias. El valor de inscripción es de 4 mil colones por persona. Ya hay 15 equipos inscritos en el festival. Bueno, eso no tiene fines de lucro, en realidad no se recauda nada. Es una cuestión que se hace más que todo por amor, por pasión. Se cobra una cuota y de esa cuota es para sufragar los gastos, digamos, que conlleva la organización. Digamos, por ponerle un ejemplo, con esas cuotas se compró una planta generadora de electricidad para suplirle corriente eléctrica a la gente que participa en el festival. En las noches se hace una convivencia en algún lugar del río, en algún lugar del delta del río, en algún lugar de un playón del río. Y entonces ahí se reúnen todos, entonces hay electricidad, hay karaoke, hay música y eso cuesta mucho dinero, ¿verdad? Entonces siempre hay que gastar dinero para la organización, entonces más que todo la cuota es como para sufragar los gastos que conlleva la organización. Esta es una actividad donde participan funcionarios y ex colaboradores del hospital, como en el caso del doctor Guevara, que hace años era el director de ese centro médico. Hice mi servicio social en el 81 y ya en el 82 me designaron director del hospital y ahí estuve hasta 1994. Hice muchos amigos, trabajé 14 años ahí, la gente de Ciudad Cortés es una gente muy cariñosa, es una gente que le gusta dar cariño, le gusta dar amor, son muy buenos anfitriones. Para más información usted puede comunicarse a los números telefónicos 86 83 80 84 85 02 64 25.